¡Vamos a gozar con el grupo de la victoria de México! ¡Vamos a gozar con el grupo de la victoria de México! Ya no va así. ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar con el grupo deстроidos! ¡Vamos a gozar con el reto Chirón! ¡Vamos a gozar con el grupo de la victoria de México! ¡Vamos a gozar conmigo este bonito y lo original! Contigo, para poderte amar Te quiero, como nadie te quito Por miedo, es que no te lo digo Te quiero, te quiero, te quiero más no sé Te quiero, por miedo, decir que te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Te quiero Y que no puedo más vivir sin ti Te quiero, te quiero, te quiero